Que buen día para celebrar, hoy que mi familia unida está Felices aunque nos falten dos, los llevamos en el corazón Por Chorumbo me conocen bien, Leiva el pueblo que me vio crecer Los plebes saben que estoy en cien, mi pariente Topilas también A los catorce años comenzó, mi carrera bien recuerdo yo Gracias a un amigo que me dio, su confianza y jale me suelto En la aguja ya por USA, con astucia rompiendo la ley Comandado transiter freeways, papel verde como le saqué Por mi niña y por mi mujer, con mi vida voy a responder Trabajando y con mucha fe, pa' que la familia viva bien Padre nunca te voy a olvidar, mucha falta nos han hecho ya Con mi hermana en el cielo estás, desde arriba nos han de cuidar Desde morro me gustó bisnear, pues uno le tiene que buscar Y a pesar que aún tengo corta edad, me he sabido dar a respetar Salgo a dar la vuelta en el jeepson, siempre me acompaña en su ferón Listo si se ofrece a guinear, si de vivo se quieren pasar Prendan uno para el desestrés, si al mar nos jalamos de una vez A la sierra o alguna ciudad, aquí el chiste es irnos a pasear Valencia, gagucho, lobotín, siempre me he gustado andar bien clean Pura bucanita de leitín, buena vida es la que hay que vivir Aún no me pienso despedir, apenas me empiezo a divertir Chorumbo tienen su amigo aquí, firmen lo que les pueda servir Aún no me pienso despedir, hasta arriba nos han de cuidar